Durante la noche de velitas en la ciudad de Bayupar se presentó un nuevo hecho violento en la carrera 33 con calle 9 del barrio Divino Niño de Bayupar donde la víctima de este hecho respondía al nombre de José Daniel Arzuz Anaya de 22 años, quien según las autoridades se desplazaba con dos personas un sujeto llega a la dirección en mención y sin mediar palabras realiza varios disparos ocasionándole las lesiones Es lo que estaba era celoso, tenía celos porque tuvo, tiene una hija con la otra muchacha que iba abrazada con el pelado él tiene un hijo con ella y el pelado se puso a vacilar con la muchacha y tuvo que ser, eso fue celo, eso tiene que ser por celo que lo acribilló así Arzuz Anaya al quedar herido de una bala en el toras y demás partes del cuerpo tuvo que ser auxiliado y trasladado hacia el hospital Eduardo Arredondo Daza sede de la Nevada donde finalmente falleció en el hecho resultó herida una mujer en estado de embarazo de nombre Milagro del Socorro Aragón Medina quien recibió un balazo en el ojo derecho siendo trasladada hacia el hospital de la Nevada y por la gravedad de la lesión fue llevada a otro centro asistencial de mayor nivel La pelea empezó en la calle de la casa por unos vecinos que estaban peleando y eso fue mucho antes, semanas atrás por un mes y unas semanas que pasó eso y ese día nosotros tuvimos problemas con él y con la pareja que tenía actualmente y de ahí tiene que venir eso porque él, porque desocupó su casa porque mandó a desocupar su casa porque él vive derecho de la casa de nosotros Asimismo, Oscar Daniel Palomino Turizo de 22 años fue baleado en la región de la cadera y miembro superior izquierdo siendo remitido a un centro de salud de esta ciudad En flagrancia fue capturado Álvaro Eliezer Aguilar Flores pensionado del Ejército Nacional de 42 años a quien supuestamente se le incautó un arma de fuego tipo revólver Hizo homicidio agravado hizo intento de homicidio en dos personas más la cual le sacó el ojo a uno que no alcanzó a matar porque se le acabaron las balas porque si no hubiese seguido matando si no se le acaban las balas hubiese seguido matando se le fue por la espalda a José Daniel Arzusa y lo atribilló cuatro tiros por detrás le pegó dos tiros más al otro compañero confundiéndolo porque lo estaba confundiendo con alguien que había tenido un problema o el hermano del muchacho que tuvo un problema Aguilar Flores fue trasladado por las patrullas hacia la unidad de reacción inmediata Uri de Bellupar puesto a disposición del fiscal en turno para su judicialización luego ante el juzgado primero penal ambulante con funciones de control de garantías fue presentado el mencionado en donde la fiscalía indicó que este hombre se le halló en su poder un revólver y la ciudadanía lo señaló de haberle causado la muerte al señor José Daniel Arzusa y de lesionar a las demás personas por lo anterior la fiscalía le imputó a Álvaro Eliezer Aguilar Flores los delitos de porte ilegal de arma de fuego solicitó medidas de aseguramiento en centro de reclusión por lo que un juez concedió dicha petición que se haga justicia que hagan las cosas como deben ser y los tinterillos, los abogadillos estos que están aquí que se prestan para estas cosas para coger y encubrir a un asesino esto ese tipo es un asesino un psicópata capaz de maquinar cosas en días anteriores y darle madurez a estas cosas y acabar con la vida de una persona como acabó con la vida de mi hijo aquí y